hola a todos definitivamente algo que es muy útil a la hora de desarrollar nuestros trabajos en la programación y una herramienta con la que generalmente contamos siempre es excel de hecho siempre la estamos utilizando pues en excel se puede programar aquí vamos a aprender cómo bienvenidos a este vídeo mi nombre es gabriel fernando garcía sánchez espero que les sirva mucho todo esto que vamos a ver a continuación para iniciar debemos tener activada la pestaña desarrollador que es la pestaña desde la cual hacemos las labores de programación en algunas versiones de excel se llama programador inicialmente uno no se da cuenta que en excel se puede programar porque esa pestaña está oculta entonces hay que activarla para ello seguimos esta ruta vamos a archivo luego opciones luego personalizar cinta de opciones ahí le damos clic a desarrollador o programador como se llame en la versión y luego aceptar y nos aparecerá en esta parte es decir hacemos lo siguiente tenemos aquí un nuevo libro de excel así que vamos a archivo opciones personalizar cinta de opciones y aquí vemos el cuadrito para activar la pestaña desarrollador o programador vamos a aceptar y aquí apareció la pestaña ingresamos entonces a la parte visual basic para iniciar nuestro programa allí nos aparecerá algo como esto aquí vemos una ventana con diferentes secciones que son las siguientes esta ventana de la parte superior izquierda es el explorador del proyecto ahí aparecen los módulos en donde yo ingreso el código de programación esos son los lugares en donde yo escribo el código de programación por cada hoja de excel que tenga abierta en el archivo me aparecerá un módulo entonces yo puedo en ese módulo escribir el programa que voy a ir ejecutando si necesito más módulos puedo ingresarlos aquí por medio de ingresar entonces ahí creo un nuevo módulo en la ventana de código vemos lo que hay adentro del módulo ahí es donde escribimos el código si no nos aparece nada acá le damos doble clic al módulo y nos va a aparecer entonces esta es la ventana en donde escribimos el código de programación aquí vemos las propiedades del proyecto entonces vemos las propiedades de cada módulo que tengo seleccionado y está la ventana inmediato muy importante para ir haciendo pruebas a medida que escribo mi programa por ejemplo hago aquí un cálculo entonces quiero saber cuánto me da puedo dar una orden para que el resultado aparezca en la ventana inmediato entonces sin tener que ir a la hoja de excel puedo conocer los resultados ya en unos momentos haremos un ejemplo para ver cómo utilizar esta ventana ahora un poquito de teoría rápida sobre programación hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta cuando realizo un programa que son las variables y los procedimientos las variables son lugares en la memoria donde yo guardo información y vienen representadas por alguna letra es decir esas letras que yo utilizo para hacer diferentes operaciones en el programa son las variables hay que declararlas es decir decirle al programa y estas son las variables que voy a utilizar al inicio antes de utilizarlas en visual basic que es el lenguaje de programación que se utiliza en excel se puede hacer de la siguiente manera escribo din el nombre de la variable aquí sería a y después el tipo hay diferentes tipos la variable puede categorizarse para así ahorrar espacio en la memoria aquí vemos en esta tabla diferentes tipos son los tipos más utilizados por ejemplo aquí está single es un tipo de variable que me guarda valores en este rango también está por acá string que es cuando quiero guardar texto y así hay diferentes tipos de variable pero si no me interesa mucho optimizar el espacio en la memoria puedo no complicarme y hacer que todas las variables sea tipo variante esto guarda lo que sea pero consume un poco más de espacio en la memoria si lo que uso no es una variable sino una constante es un valor que siempre va a ser igual no pongo aquí dim si no pongo constant y por otro lado los procedimientos son el programa son el conjunto de pasos donde yo le digo a visual base que me haga determinada actividad esto se puede declarar de esta manera en esta presentación utilizaremos esta convención si algo está en corchetes significa que es algo opcional puedo o no puedo escribirlo y lo que está separado por slash significa que hay que escoger entre esas opciones así que lo que yo hago para iniciar un procedimiento iniciar un programa la escritura un programa es poner sub y el nombre del programa antes de sub yo puedo es opcional escribir algunas palabras private public o friend private significa que ese programa ese procedimiento sólo se va a utilizar en el módulo donde lo escribí recuerdan que hay varios módulos para escribir pues en el módulo que lo escribí y no más public este es el que viene por defecto si no escribo nada como es opcional si no lo escribo va a ser siempre public significa que este programa procedimiento va a ser accesible en los demás módulos y friend es algo que sólo para módulos de clase es algo un poco más avanzado también puedo escribir static que significa que las variables locales que se utilizan en ese procedimiento conservan su valor entre las diferentes llamadas se acuerda el programa y con el valor que haya quedado la variable con ese continuará la siguiente vez que lo corra también como opcional puedo aquí declarar de una vez las variables o si no lo puedo hacer más adelante como lo vimos en la diapositiva pasada bien vamos a hacer ahora un ejemplo sencillo los invito a que lo hagan conmigo para aprender más fácilmente aquí tenemos nuestro libro de excel nuevo vamos a la pestaña desarrollador a visual basic aparece este entorno que es el que ya vimos hace un par de diapositivas aquí están los módulos aparece un módulo por cada hoja que tenemos en el libro hasta ahora sólo tenemos una entonces vamos a ese módulo el de esa hoja vamos a hacer un programa que tome dos valores y los sume y que ese valor aparezca aquí en la pantalla en la ventana inmediato que es la ventana que usamos para ir probando nuestro programa cómo van los resultados entonces primero que todo vamos a darle nombre a ese programa a ese procedimiento con sub vamos a darle el nombre suma y abrimos y cerramos corchetes damos enter y vamos a ver cómo aparece en sub que eso nos está marcando el final del programa ahora vamos a definir las variables definamos una variable que se llame a y otra que se llame b entonces como lo hemos visto escribimos sin dim el nombre de la variable a y el tipo podemos poner varian si no nos interesa ahorrar espacio en la memoria vamos a usar valores pequeños así que voy a ponerle el tipo 5 que es el tipo para valores pequeños ahora declaró la otra variable b también a 5 aquí va y ya tengo las dos variables tengo a y b ahora voy a darle valor a y ave voy a escribir que a sea igual a 2 que b sea igual a 3 y ahora los voy a sumar y que lo que sume el resultado aparezca aquí en la ventana inmediato para eso yo utilizo la siguiente orden mucho que esta orden es muy útil es de book punto print punto print que es la orden que me sirve para escribir en la ventana inmediato entonces yo quiero que en la ventana inmediato se escriba la suma de a y b entonces ya con esto finalice el programa voy a darle play a ver qué pasa ojo a la ventana inmediato 5 apareció entonces el resultado de la suma de a más b aquí y con eso hemos logrado nuestro primer programa en visual basic para excel otra cosa muy importante en la programación son las funciones al igual que en la matemática una función es algo a lo que yo le doy un valor y me regresa otro valor es decir es como un procedimiento de los que definimos hace un momento pero me regresa un valor tiene un valor de salida entonces para definir una función usamos esto que vemos acá ponemos función el nombre de la función como algo opcional podemos escribir private public frame o static que funciona igual a como lo explicamos para los procedimientos también opcionalmente podemos definir de una de las variables que tiene la función o si no lo podemos hacer más adelante luego yo escribo las instrucciones lo que quiero que haga finalmente le doy un valor o defino lo que el valor de salida de esa función dándole un valor al nombre escribo el nombre la función igual al valor que quiero que tenga ahí hasta que termine con todo el proceso en con en función o tengo la opción también de salir de la función en la mitad de procedimientos con exit función hagamos ahora un ejemplo sobre la aplicación de las funciones tenemos nuevamente nuestro libro en blanco vamos al desarrollador visual basic llegamos al entorno de programación aquí estamos en el módulo de la única hoja que tenemos en el libro de excel ahí vamos a hacer nuestro programa primero que todo definimos el programa ya sabemos que es con sub vamos a llamarlo precisamente programa abrimos cerramos paréntesis aparece en su que es lo que marca el final de este procedimiento o programa y lo que vamos a hacer es una función que a partir del valor del diámetro una circunferencia calcule su perímetro sabemos que el perímetro de una circunferencia es pi por diámetro va a hacer ese cálculo y va a escribir el resultado en la ventana inmediato entonces escribimos de book punto print que es la orden para que escriba en la ventana inmediato ahora llamamos la función no la definido pero la voy a llamar perímetro se llama perímetro y entre paréntesis el valor que le doy a esa función en este caso el valor del diámetro démosle un valor de 7 puede ser esos 7 metros y bueno aquí algo muy importante en la programación es cómo hacer anotaciones para hacer anotaciones aquí en visual basic yo utilizo esta comita simplemente con esta comita todo lo que escriba después va a ser una anotación esto me sirve muchísimo porque cuando yo estoy programando y tengo un código muy largo conviene estar escribiendo notas que me recuerden para qué sirve esa parte del código entonces aquí yo lo que hice fue llamar a la función perímetro que calcula el perímetro como su nombre lo indica como vemos esto se volvió verde significa que simplemente una anotación no va a influir en nada en el desempeño del código pero sí me va a recordar a mí como programador después para qué me sirve esa línea entonces hago esas anotaciones para recordarme a mí mismo o para informarle a otra persona que también vaya a trabajar con el código listo entonces aquí tenemos el programa simplemente llama a la función perímetro dándole un valor de diámetro de 7 y ese resultado va en dev.print la función perímetro no la ha definido vamos a hacerlo ahora mismo ya sabemos que es con function escribimos function perímetro que es el nombre de la función y ahora entre paréntesis declaramos las variables entre paréntesis la variable de entrada que es el diámetro voy a llamarla diámetro pero podría ponerle otro nombre también diámetro as utilizaré tipo single porque voy a usar valores pequeños así que el single es el más conveniente ocupa menos espacio y ahora vuelvo a escribir as pero para darle un tipo a la salida de la función o sea el valor del perímetro el resultado de nuevo utilizaré single cuando doy enter me sale en function marcando el final de la función y ahora sí voy a escribir la operación voy a escribir lo que hace la función perímetro para que esa sea la salida de la función es decir pongo el mismo nombre de la función será igual a como ya sabemos pi por diámetro pi es 3.1416 por con asterisco y el valor del diámetro como aquí definí diámetro como nombre de la variable aquí aparece nuevamente entonces estoy multiplicando ese valor que metí en el paréntesis por 3.14 y ese va a ser el valor de salida de la función perímetro listo así termino mi programa que está llamando a una función voy a darle play a ver qué pasa aquí ejecutar y aquí tenemos el valor ese es el valor del perímetro de una circunferencia con diámetro 7 valor de 21.99 y así nuestro programa funciona muy bien pasemos ahora a hablar de las estructuras de control primero que todo las estructuras de decisión es la manera en que yo hago que el programa que el código tome decisiones siga uno u otro camino haga una u otra cosa las más comunes son las siguientes primero que todo el if if es sí entonces estamos diciendo si se cumple una condición determinada entonces then haga lo siguiente siga las instrucciones esta es la forma más básica escribo if luego la condición y luego las instrucciones de lo que debe hacer si se cumple esa condición todo en un mismo renglón puedo también escribir las instrucciones en un segundo renglón o en los renglones siguientes en ese caso debo escribir al final end if dando a entender que hasta ahí llega la estructura también puedo usar un else entonces defino las instrucciones lo que va a hacer si la condición se cumple y después de else lo que va a hacer si la condición no se cumple o también puedo usarlo de esta manera con dos f para que si se cumple retorne un valor verdadero y si no se cumple un valor del tipo falso por ejemplo si la variable a es igual a dos entonces que la variable b pase a valer a más uno o sea tres dos más uno otra estructura es el select case en este caso le estamos pidiendo al programa que seleccione entre diferentes casos se escribe de esta manera select case aquí una variable o una expresión que vuelve una cadena un número y luego escribimos las diferentes opciones case en el caso de que esta variable o expresión tenga un determinado valor sigue estas instrucciones si tiene otro valor estas otras instrucciones y así hasta que termina con en select también podemos utilizar case cells que significa que si no se cumplen ninguna de esas opciones que yo le he dado haga otro determinado número de instrucciones por ejemplo select case a entonces en el caso de que la variable a valga uno la variable b le pido al programa que la variable b ahora valga lo que valía la variable a más dos o sea si vale uno entonces b valdrá tres si vale dos entonces b valdrá cinco y así puedo escribir otras opciones también puedo poner case cells significa que si no se cumplen ninguna de estas opciones la variable b pasará a valer cero y termino con endsec además de las estructuras de decisión también están las estructuras de bucle que me permiten repetir una acción un determinado número de veces la más popular es for next aquí vemos cómo utilizarla significa que para unos valores que van desde un punto inicial hasta un punto final que he representado aquí por la variable contador entonces para un contador que va desde un valor inicial hasta un valor final hace unas instrucciones se puede utilizar exit for si quiero salir antes de que termine con este ciclo y finaliza con next también se puede realizar el for para un grupo de datos entonces por ejemplo vectores o matrices digo que para cada elemento de ese vector o matriz realice estas instrucciones por ejemplo para un valor de i que va desde 1 hasta 10 haga esto que vemos acá entonces el valor de la variable a pasará a ser el que tenía antes más 2 por eso escribo a igual a a más 2 o sea si el valor de a antes de entrar a for valía 0 aquí en este punto pasará a valer 2 luego escribirá en la ventana inmediato ese nuevo valor de a y repetirá ahora para i igual a 2 entonces empieza con 1 luego 2 luego lo vuelve a ser 3, 4 hasta que llega a 10 entonces 10 veces toma la variable a y le suma 2 y la escribe en la ventana inmediato otras estructuras de bucle son while while es mientras entonces mientras se cumple una condición haga estas instrucciones y termina con wend por ejemplo mientras i valga menos que 10 escriba en la ventana inmediato i el valor de i y pase a que el nuevo valor de i sea el antiguo más 1 y continúa entonces supongamos que i venía valiendo 8 entonces entra a este bucle primero escribe en la ventana inmediato el valor que tenía 8 luego le suma 1 entonces i ahora pasa a valer 9 luego viene nuevamente acá como sigue siendo menor que 10 repite el proceso escribe ahora 9 luego le suma 10 y ya sale el bucle porque ya llegó al valor de 10 ya dejó de ser menor que 10 otra estructura de este tipo es do que termina en loop por ejemplo puedo escribir do while o do until o sea haga mientras se cumpla esta condición o haga hasta que se cumpla esta condición este conjunto de instrucciones y finaliza con loop también puedo sacarlo antes de que se complete el bucle utilizando exit do o puedo poner ese while until al final con el loop por ejemplo algo que haga lo mismo que en el ejemplo anterior pero con do while sería esto de acá entonces haga mientras el contador i es menor que 10 esto de aquí que es lo mismo que es lo que está acá y ahora escribimos para finalizar loop pasando a la parte más aplicada ya a excel como tal vale la pena mencionar que hay algunos códigos de programación que son especiales para este programa para excel por ejemplo algunos de los más usados son el de seleccionar una celda para eso usamos range aquí ponemos la celda que queremos seleccionar punto select entonces el programa va a ir y poner el foco para seleccionar esa celda en este caso la celda b7 insertar una columna esto lo hacemos con este código que vemos acá moverse una columna active self offset y así hay varios estos son solo algunos ejemplos en la descripción del video les dejo dos enlaces donde pueden encontrar varios de los códigos más utilizados sin embargo hay mucho de eso en internet entonces yo les recomiendo es lo que yo hago tener una lista de los códigos más utilizados es difícil aprendérselos todos de memoria pero entonces ahí los tengo y ya cuando los necesito los copio y los pego en el programa que estoy haciendo también hay una manera en que podemos hacer que haya una comunicación agradable fácil entre el usuario del programa y el código que estamos utilizando eso es por medio de controles de formulario son formas en que podemos realizar esta comunicación por ejemplo botones listas de selección y demás para utilizarlos vamos a la pestaña desarrollador y aquí en la parte insertar encontramos los controles bueno vamos a hacer ahora un ejemplo para aprender más fácilmente los invito nuevamente a que lo hagan conmigo vamos a hacer un programa que se active al oprimir un botón un botón que vamos a poner ahí en la página de excel lo que va a hacer ese programa es escribir a partir de la celda de 4 los números de 1 hasta el valor que yo haya escrito en la celda 2 y luego en la celda B5 va a escribir un mensaje de texto entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera aquí está nuestro libro de excel entonces nos dirigimos a desarrollador visual basic y escribimos este código yo ya lo tengo aquí escrito pero ustedes lo pueden escribir así renglón por renglón primero le definimos el programa yo lo he llamado ejemplo ya sabemos que es con sub entonces sub ejemplo declaramos las variables yo utilicé una variable que llame a asdouble porque quiero que me sirva para números grandes recuerden que podemos dejarla definida simplemente con variant o sin definir va a ser tipo variant que me cabe cualquier tipo de datos también defino la siguiente variable y asdouble aquí estoy haciendo anotaciones que es una buena práctica para ir recordando para qué sirve cada línea luego le doy a la variable a el valor de lo que haya en la casilla a2 eso lo hago por medio de esta orden range a2 value luego utilizo esta orden range b4 para que vaya y seleccione la casilla b4 entonces grabé en a lo que haya en la a2 y luego me dirigí a la b4 luego utilice este for con el contador y de 1 hasta el valor de a entonces primero con i igual a 1 lo que hice fue en la casilla que está activa para esto sirve esta orden active self value se escribirá el valor que haya en i entonces primero que todo 1 luego utilizo esta otra orden que lo que hace es mover la posición desde esa casilla a la casilla que está a la derecha active self offset 0 1 significa que se mueve 0 casillas de forma vertical y una casilla de forma horizontal o sea se mueve hacia el lado una sola casilla si tuviera aquí 3 se movería 3 casillas hacia el lado select o sea solo la selecciona y luego se repite entonces empieza estamos en la B4 empieza escribiendo 1 en la casilla B4 luego se mueve a la que está al lado o sea C4 y pasa a valer 2 escribe 2 en esa casilla luego se mueve al lado y así sucesivamente hasta que se complete los valores de 1 hasta el valor que está en A que es el que escribí en la casilla A2 luego utilizo esta otra orden range punto fórmula R1 C1 que es para escribir entonces lo hago en la casilla B5 lo que hace es escribir en la casilla B5 esto que yo escribo acá yo puse simplemente ejercicio terminado y ya con eso termino el código ahora voy a mi página en Excel tiene que haber un valor en la casilla A2 le pongo 5 ahora voy a insertar el botón vengo aquí insertar elijo el botón lo pongo por aquí y aquí me deja seleccionar entre las macros entre los códigos que he escrito cuál se va a relacionar con ese botón solo tengo uno así que lo selecciono y aquí tiene el nombre botón 7 vamos a ponerle simplemente botón esto aquí lo puedo modificar me salgo y ya queda listo para seleccionar le doy click y vemos que pasa pasa exactamente lo que quería desde la B4 empieza a escribir los números de 1 hasta lo que está escrito aquí que es 5 entonces de 1 hasta 5 y luego en la B5 escribo un texto que en este caso es ejercicio terminado para finalizar este vídeo vamos a hablar de algo que me parece muy útil los formularios los formularios son ventanas diseñadas para que el usuario ingrese datos y se le muestren datos al usuario para crearlos en el entorno de programación yo selecciono este símbolo que es insertar formularios allí va a aparecer esto que es el formulario en blanco y un cuadro de herramientas en donde elegiré los controles que llevará ese formulario algunos de los más comunes son la etiqueta la etiqueta es simplemente información que se muestra en el formulario el cuadro de texto para que el usuario ingrese datos allí en el formulario o el cuadro combinado en donde se le dan varias opciones al usuario y él ingresa la que considere cuando estemos trabajando con el formulario vamos a ver aquí en esta parte las características de estos controles entonces dependiendo del control que yo seleccione van a aparecer sus características acá y aquí vamos a ver un módulo por cada formulario si le damos clic derecho a ese módulo podemos ver la programación de este y podemos modificar el código entonces para entenderlo mejor vamos a hacer ahora un ejemplo vamos a crear un formulario en donde se escriba un texto se seleccione otro se escriban también los números y los sumen y pase todos estos datos a una hoja de excel entonces vamos a ver cómo hacerlo en nuestro libro de excel entonces aquí está nuestro libro de excel escribí aquí lo que hay que hacer un formulario donde se escribe un texto dos números se seleccione otro y pase los datos a esta hoja aquí escribí un espacio para poner respuestas para que me quede bien organizado y entonces pasemos a hacer el formulario vamos de nuevo a desarrollador visual basic aquí les comentaba insertar formulario insertar user form le doy clic aquí me aparece el formulario en blanco lo voy a ver un poco más grande simplemente arrastrándolo ahí de una esquina y estos son los controles que puede usar con ese formulario para que el usuario ingrese el texto lo que voy a hacer es ingresar este cuadro de texto entonces simplemente lo selecciono aquí le doy la forma que quiero puede hacerlo más grande más pequeño importante aquí están las propiedades entonces este se llama por defecto textbox1 puedo ponerle otro nombre si quiero aquí puedo cambiarlo yo lo voy a dejar así ahora aquí voy a poner una etiqueta una etiqueta simplemente para comunicarme con el usuario para que sepa para que es este cuadro de texto se llama label1 aquí está y aquí en caption aparece lo que está escrito acá y le puedo cambiar el texto ojo a una cosa si yo le doy doble clic acá él me crea de una vez el inicio y el final de un programa relacionado con esa etiqueta con ese control no quiero que cuando le dé clic a la etiqueta pase nada entonces voy a borrarlo regreso a mi formulario con doble clic y para cambiar el nombre para cambiar lo que dice le cambio aquí en caption voy a escribir escriba su texto enter y ahí ya aparece escriba su texto ahora para seleccionar el otro texto voy a ingresar el control que se llama cuadro combinado aquí le doy forma entonces es un cuadrito cuando le da clic a esta flecha salen diferentes opciones no la ha programado más tarde la voy a programar y también le voy a poner una etiqueta esta etiqueta se llama label2 aquí en caption le voy a escribir entonces seleccione otro texto listo también dijimos que él iba a escribir dos números cierto entonces usaré nuevamente cuadros de texto para cada número que él va a ingresar entonces el primer número aquí para el segundo número cada uno cada uno con una etiqueta este va a decir número número uno y aquí otra etiqueta que diga números número 2 y número 2 entre ahí a mí me gusta que tengan botones así para que el usuario llegue y le dé clic y todo funcione así que le va a poner un par de botones uno para que haga el cálculo y otro para que se salga eso es acá con botón de comando como un botón lo voy a mover un poquitico para acá aquí está entonces dice como un botón yo quiero que se llame calcular o que diga calcular entonces ahí en caption le cambié calcular vamos por otro botón que sea el botón de salir que el usuario diga ah ya no quiero estar más acá le doy clic y me voy así que salir ahí está entonces ahí está diseñado el formulario pero hasta ahora no sirve para nada vamos a empezar a programar yo le puedo dar doble clic a alguno de los controles y me va a enviar como lo vimos ahorita a la página donde está el código con un programa ya creado para cuando le dé clic pero voy a hacerlo ingresando primero que todo a la página aquí con clic derecho en user form ver código no he programado nada entonces voy a empezar a ingresar código bueno escribir esto de acá este es un programa para que pase algo cuando se inicia el formulario cuando el formulario se abre escribo user form inicialize entonces cuando se cargue el formulario en este caso se llama user form 1 va a ocurrir algo y es que se carguen los valores del cuadro combinado recuerden que el cuadro combinado es un cuadro que muestra diferentes opciones no le he dicho cuáles son las opciones eso lo hago acá eso lo hago por medio de esta orden combo box list es decir combo box 1 el combo box 1 es el que yo ingresé si ustedes se fijaron ahí al ingresarlo le he dado el nombre combo box 1 por eso es que aquí lo vuelvo a nombrar de esa manera si yo le hubiera cambiado el nombre tendría que cambiar el nombre aquí también list significa la lista de opciones que va a tener entonces aquí tenemos un array una matriz o un arreglo de datos mejor que va a ser a b c d e f o sea las opciones que van a aparecer cuando el usuario le dé clic a la flechita del cuadro combinado van a ser esas letras a b c d e y f y en sub para terminar ese primer procedimiento ese primer programa ahora vamos con el segundo aquí está private sub como botón one click si yo voy al formulario y al command button one que fue el que yo le puse nombre calcular le doble click me sale esa primera línea y esa última línea entonces sale el inicio y el final del programa para que yo programe ahí por dentro y todo esto si es lo que yo escribí primero declaro las variables que voy a usar yo lo hice de esta manera no significa que sea la única manera aquí le he puesto comentarios a cada una de las líneas para recordar para qué sirve entonces aquí primero programé las variables que voy a usar yo voy a usar una variable v1 una v2 una v3 y una v4 aquí vemos que v1 y v2 son tipo string porque las voy a usar para ingresar texto y estas dos son double las voy a usar para ingresar números si fueran todos del tipo variant servirían para lo que fuera texto o número sin problema esto de un error go to finalizar es algo que pongo por si de pronto me falla el código si de pronto hay algún error se salga se salga del programa entonces le digo un error go to finalizar y aquí está finalizar o sea si hay un error en esto de acá pase de aquí acá entonces se pasa aquí que es el final y en sub entonces se acaba se acaba el programa o sea termina el programa y hay un error le doy el valor de lo que esté escrito en el combo box 1 en el primer cuadro de texto que se llama así a v1 entonces v1 valdrá lo que el usuario haya escrito en combo box 1 en v2 este es lo que esté escrito en text box 1 v3 text box 2 y v4 text box 4 estos tres son cuadros de texto y el primero es el cuadro combinado creo que ahorita dije cuadro de texto pero no el primero es cuadro combinado es la opción de seleccionar entre varias opciones y estos son los tres cuadros de texto que he ingresado los dos para el número y el primero que puse que era para el texto ahora ya cuando tiene grabados guardados los valores en v1 v2 v3 y v4 vamos a escribir esos valores en las casillas que yo he dispuesto para eso ya sabemos que con range el nombre de la casilla a8 en este caso punto value escribo el valor en esa casilla entonces estoy diciendo en la casilla 8 escriba el valor de v2 el valor de v2 es el valor que el usuario ingresó en text box 1 o sea donde él escribe el texto en la casilla v8 es donde él escribe el valor que está en v1 que es el valor que está en el combo box bueno ahorita lo dije al revés en el range 1 escribe lo que está en v2 en v8 lo que está en v1 que es lo del combo box lo que selecciona y ahora en c8 va a escribir la suma de los dos números que yo le puse el 3 y el 4 y después va a finalizar entonces veamos esto a8 b8 y c8 aquí los puse a8 es donde está el texto 1 b8 es donde está la selección el valor que él seleccionó y c la suma de los dos números que él escribió y con eso finaliza esta parte del programa ahora como última parte aquí voy a poner un código para el botón salir como les comentaba puedo ir directamente al programa referente a este botón dándole clic al botón entonces aquí ya me puso ya me creó un pedazo de código para iniciar y finalizar un programa que ocurrirá cuando le doble clic al command button 2 que es el botón que dice salir así que escribo lo siguiente user for one hide significa que se oculte el formulario 1 que así es que se llama mi formulario cuando le doble clic al botón salir y así finaliza esta parte de la programación en el código ahora lo que vamos a hacer es relacionar a la página del libro excel con este código para ello voy ahora al módulo de la hoja de la hoja que estoy trabajando en el libro excel y escribo lo siguiente hago un programa que yo llame ejercicio sub ya sabemos en sub para terminar y escribo esta orden user for one punto show recuerden que mi formulario se llama user for one entonces está diciendo que se muestre ese formulario ese es el programa que voy a vincular ahora con un botón que voy a poner aquí en mi hoja excel ya sabemos aquí en insertar control de formulario elijo el botón lo pongo por acá lo vinculo con ese programa que se llama ejercicio aquí vamos a cambiarle un poco el nombre vamos a calcular ejecutar ejecutar y listo quedó listo vamos a ver si funciona le doy clic y aparece escriba su texto vamos a ponerle hola selecciona otro texto recuerden que dimos estas opciones ABCDFG aquí aparecieron muy bien escojamos la D y dos números por ejemplo 4 y 8 debe entonces escribir este texto aquí en la parte 1 seleccionar este texto aquí en la parte 2 y aquí sumar 4 y 8 12 y ponerlo aquí en suma aquí ya tenía unos textos porque ahorita estaba probando y me han puesto había puesto eso aquí vamos a ver si los cambian calcular muy bien aquí está hola D y la suma de estos dos ahora vamos a ver si funciona el botón salir salir cierra el formulario perfecto entonces así terminamos con este ejemplo y con eso terminamos también este video espero verdad que les haya servido no olviden darle like compartir que tengan un muy buen día hasta pronto que les haya servido